En las últimas horas se conoció una nueva denuncia de Nicolás Maduro contra Estados Unidos. Durante el Consejo Político de los Países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Alba, Maduro afirmó que una comisión especial de su administración presentará en los próximos días ante el gobierno de Barack Obama las pruebas de un supuesto plan desestabilizador dirigido por el Comando Sur al que llamó Plan Buitre. El chavista aseguró que este supuesto plan pretendía no solamente atacar a la llamada Revolución Bolivariana impulsada por el chavismo en Venezuela, sino también los procesos progresistas y revolucionarios de América Latina. Me parece muy bien desde el Comando Sur, así lo digo, tengo pruebas, tengo pruebas como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el Plan Buitre de Sabotaje a la Economía de Violencia. Los próximos días se va a instalar una comisión especial con el gobierno de Estados Unidos y le presentaremos las pruebas.